Comienza la gran aventura, comienza el Rally Dakar 2024. La carrera más difícil del mundo y uno de los desafíos más grandes del automovilismo, tendrá su 46ª edición entre el 5 y el 19 de enero en el desierto de Arabia Saudita. Con un recorrido total de 7.923 kilómetros, se plantea un rally exigente y muy extenuante para los equipos y pilotos, con la destacada presencia de varios pilotos hispanoparlantes que se erigen como protagonistas y potenciales candidatos para llevarse la victoria en este desafiante evento. En este nuevo video de Grande Premio en Español, conoceremos cómo será la edición 2024 del Rally Dakar y conoceremos también quiénes son los argentinos y latinos que estarán compitiendo en el desierto arábigo. La edición 2024 del Rally Dakar, la quinta en Arabia Saudita y la primera fecha de la temporada para el Campeonato Mundial de Rally Ride, tendrá un total de 13 etapas y un recorrido de 7.923 kilómetros, adentrándose en el inhóspito desierto de Rubaljali, uno de los más grandes del mundo, incluyendo la ya tradicional etapa maratón donde los pilotos no recibirán asistencia mecánica. Pero en este caso, además, la etapa se ramifica en dos jornadas y las tripulaciones deberán dormir en el desierto de Shubaitá, epicentro de la sexta etapa, para luego dirigirse hacia Riyadh, la capital de Arabia Saudita, donde será el día de descanso. El rally comenzará en la ciudad de Al-Ula el 5 de enero y finalizará, luego de 14 días de competencia, en Shambu el 19 de enero. Con respecto a los protagonistas en cada una de las clases que participarán del evento, en moto se repetirá el duelo entre Honda, KTM y Usbarna. Quienes asoman como protagonistas se destacan los argentinos Luciano y Kevin Benavides, quienes representarán a Usbarna y KTM respectivamente, con Luciano estrenando su título de Campeón Mundial de Rally Ride y Kevin dispuesto a obtener una nueva victoria en el Dakar, pese a llegar con una reciente lesión que casi lo aleja de la competencia. Se enfrentarán a pilotos como Toby Price, Sam Sanderland, Ricky Brabeck o los chilenos Pablo Quintanilla y José Cornejo, los cuales irán por la victoria en la que promete ser la edición más exigente de todos los rallies disputados hasta la fecha, y lo será especialmente para las motos, considerada como la más desafiante de todas las clases. En los autos, el protagonismo estará acaparado por la lucha entre Toyota, Audi y ProDrive por la victoria. Para la marca japonesa aparecen como candidatos el saudí Yassid Al-Rahi y el experimentado sudafricano Ginilde Villiers, que se enfrentará a la armada de Audi en su última participación en el Rally Dakar, con Stefan Peterhansel, Carlos Sainz y Matías Sextrom, al mando de los RSQ y Tron. ProDrive, por su parte, incorpora al ganador del Dakar 2023, Nasser Alatilla, y mantiene al múltiple campeón del WRC, Sebastian Luev, que buscará su primera victoria en el evento. Por su parte, la representación hispanoparlante se completa con la presencia del argentino Juan Cruz Giacopini, que compite con Toyota, y los españoles Nani Roma, que se incorpora al equipo Ford, Isidre Esteve, también con Toyota, y Laia Sanz, que correrá con un prototipo Astara. En los autos, el protagonismo estará acaparado por la lucha entre Toyota, Audi y ProDrive por la victoria. Para la marca japonesa aparecen como candidatos el saudí Yassid Al-Rahi y el experimentado sudafricano Ginilde Villiers, que se enfrentará a la armada de Audi en su última participación en el Rally Dakar, con Stefan Peterhansel, Carlos Sainz y Matias Ekström, al mando de los RSQ y Tron. ProDrive, por su parte, incorpora al ganador del Dakar 2023, Nasser Alatilla, y mantiene al múltiple campeón del WRC, Sebastian Luev, que buscará su primera victoria en el evento. Por su parte, la representación hispanoparlante se completa con la presencia del argentino Juan Cruz Giacopini, que compite con Toyota, y los españoles Nani Roma, que se incorpora al equipo Ford, Isidre Esteve, también con Toyota, y Laia Sanz, que correrá con un prototipo Astara. En los quads asuman como candidato es el argentino Manuel Andújar, ya el ganador del rally en ediciones anteriores, y su compatriota Francisco Moreno Flores, que se enfrentará al francés Alexandre Giroud, ganador en 2022 y 2023. En la clase T3 Challenger, la principal dentro de los UTBs, figuran como protagonistas el chileno Francisco López Contardo, la española Cristina Gutiérrez y el argentino Nicolás Caviliasso, mientras que en la T4, la menor divisional para este tipo de vehículos, el ibérico Gerard Farrés se posiciona como retador para quedarse con la victoria en este Dakar. En los camiones, los denominados gigantes del camino, no habrá representantes hispanoparlantes, pero se reeditorará el duelo Iveco vs Praga de ediciones anteriores. El ganador de 2023, Janus Van Casteren, con el camión Iveco asistido por De Roy, se enfrentará al checo Martin Machik, que disputará esta edición con el fabricante italiano, y también se enfrentarán al representante checo Ale Lopré, uno de los tradicionales participantes del rally y que irá por su anhelada primera victoria en la competencia. Por último, en la clase Dakar Classics, reservada para coches y camiones que compitieron en ediciones pasadas del rally, estará el binomio argentino compuesto por Jorge Pérez Kompank y José Volta, quienes con una Toyota Land Cruiser se enfrentarán al enorme desafío en el desierto saudí. Un total de 345 tripulaciones disputarán este nuevo rally Dakar. La competencia más exigente del mundo presentará a los pilotos y equipos un desafío inédito hasta el momento, con un recorrido que obligará a sacar el máximo potencial posible en cada etapa y obligará también a saber gestionar los medios mecánicos y recursos. Adentrados en un desierto inhóspito, sin comunicación con ciudades y con dunas de hasta 250 metros de altura, el rally Dakar 2024 será una verdadera carrera contra los límites del hombre y la máquina. ¿Quiénes llegarán a Jambú el 19 de enero como ganadores de esta edición del rally más duro del planeta? Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web para recibir las novedades de lo mejor del automovilismo y motociclismo a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Música Música Gracias por ver el video.